Enero de 2017. Al gimnasio vuelven los de siempre, pero también hay caras nuevas. Sí se nota muchísimo la afluencia de gente y gente nueva. Es algo que nos sorprende. Hay quienes se proponen recuperar la forma, pero todo objetivo requiere un sacrificio. Como todo en la vida, el ser constante luego se recoge los frutos. Pero esos resultados no llegan solo con la práctica del ejercicio físico, también con una alimentación equilibrada. Un consejo que le digo muchísimo a la gente es, intenta de lunes a viernes comer bien. Es decir, tu pasta, tus verduras, tu pescado, tu pollo. El fin de semana, sáltate un poquito lo que llamamos dieta. Y ya verás como poco a poco te vas a ir acostumbrando. Los nuevos usuarios deben saber que las sesiones de entrenamiento están guiadas por los monitores de los gimnasios municipales. Para orientar a aquellas personas que nunca han entrenado, pues siempre le ponemos una tabla de iniciación. Y conforme vamos avanzando en meses, esas tablas se les van cambiando. Lo más importante es evitar las lesiones. Que aprendan a entrenar, que no se hagan daño entrenando. Eso es lo primordial. Luego ya va llegando todo, poco a poco. Y si el objetivo es perder peso, no te fíes de la báscula. Ganas peso muscular, pero estás perdiendo grasa. Es decir, el músculo pesa. Y siempre, también le digo muchísimo a la gente, no guiaros por el peso, guiaros por vuestra ropa. Entonces, ¿llegamos a tiempo para la operación bikini? Verano, estamos a mediados de enero. Bueno, son cinco meses. Que se vengan por aquí por el gimnasio, que ya nos encargaremos.